Mira, he querido hablar contigo con respecto a algo que tengo en el pecho desde que nos conocimos, pero parece que cuando el momento parece perfecto, las cosas cambian y nunca tenemos el tiempo para nosotros. Pero Reggie, ¿sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea? ¿Sabes eso? Muy bien. Dana. ¿Tú podrías... Reggie, Reggie, esto es... Oye, Dana, tenemos que esperar hasta el fin de semana para tener nuestro momento de Versalmania. Podemos tener uno en este momento. Sí. Sí. ¡Oh, Dios mío! Se van a causar que vive el amor. Espera, ¿no? Sí. Este es el momento de Versalmania ahora mismo. Pero dice que sí, dice que sí, sí. Yo me asusté por un momento, me asusté. Pero perfecto... ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Oye, pero qué mal... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uno, dos y no, 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 no! ¡Ningún, ningún! Venía el besito, Tamina, para sellar lo que acaban de hacer. ¡Tosagua! ¿Qué? ¿Por qué estás vestido así? Escuché que Reggie iba a decirle a Dana que... Sí, bueno, sí, iba a declarar ante ella, iba a proponerle. ¿Y? ¡Oh, Tamina! ¡Tú eres mi tierra! ¡Mi viento y mi fuego! ¡Tú me darías el honor de... ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué mucho amor! ¡Pero ya está llorando hace rato ya! ¡No, no, 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 no! ¡Pero mira! ¡Pero mira el diamante! ¡No, no, no, mi Dios! ¡Pues éreme chiquito, chico! ¡Que no le cabe! Bueno, con saliva. ¡Ahí entró, caracho! ¡Con paciencia y con saliva hay un refrán! ¡Eh, eh! ¡Que viva el amor! ¡Beso! 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 ¡Mira apasionadamente! ¡No, no, pero aquí siguen las complicaciones y esto que es Arturut! ¿Y qué pensabas que era el padre, el cura? ¡Eso me da una idea! ¡Pero y a quién le va a proponer matrimonio! ¡Ay, por el poder que se me confiere! ¿A quién va a casar? ¡Arturut se va a casar!